Ahora, lo que le voy a presentar, tómelo con reserva, fíjese que los pobladores que viven en las comunidades altas, las más cercanas al cráter del volcán Popocatépetl, aseguran que ven luces extrañas volando sobre el cráter cuando hay algún evento eructivo, varios de los habitantes de Sal y Sintla han captado videos y fotografías de estas luces o de estas formas. Ellos dicen que son ovnis que descienden en el cráter. Bueno, yo ahí le dejo algunas de las imágenes, le repito, tómelo con toda la reserva. Diferentes formas, unos son triángulos, otros son cuadrados, otros son retondos, otros son bolas, así como unas bolas nada más, pero son diferentes. ¿Cuánto viene? Mire, cada que hay evento del volcán, llega uno, sea de noche, sea de día, sea de tarde, de mañana, llega y se para ahí enfrente del volcán donde está la erupción, porque tardan hasta cuatro horas para entrar al volcán y se tardan para salir. Pues yo pienso que son ultraterrestres, no reconocidos aquí.